se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue atacado aparentemente con un chaye en cercanías de la terminal de buses de jalapa fue herido con un pedazo de envase de vidrio el señor luis humberto jiménez escobar de 40 años y por sus propios medios ingresó a la emergencia del hospital nacional de jalapa esta persona presentaba una herida punzo cortante en la región del cuello misma que le ocasionó una persona desconocida esto cuando se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas ya que minutos después llegaron otros dos sujetos con golpes en su integridad y manchas de sangre aunque las autoridades no lograron determinar si eran los atacantes o eran los amigos que se encontraban con él cuando fue herido por sus propios medios ingresó a la emergencia para que fuera evaluado por el médico de turno y se encuentra luchando por sobrevivir ya que esta herida casi le quita la vida para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net